Uso básico de la regleta de secado La clave sobre el uso de limpias cristales está en que siempre debe contactar la goma seca con la parte ya secada del cristal. Podemos comenzar secando la parte superior del cristal. A continuación ponemos la goma en la parte seca y desplazamos el agua hacia abajo. A continuación secamos la goma. Ahora solapamos una parte de la goma con la pasada anterior y repetimos la operación. Cuando hemos acabado secamos con el trapo los bordes de los marcos. Laica del cristal La cometera La cifra La cifra Hay algunos conceptos adicionales que debemos saber. Uno de ellos es el ángulo de inclinación de la goma respecto a la parte seca del cristal. Como vemos en el gráfico, un ángulo incorrecto puede provocar que el agua se desplace hacia la parte ya seca del cristal, produciendo un chorrete que nos obligará a repetir la operación. Otro aspecto a tener en cuenta es la aproximación a la parte baja del cristal. En la mayoría de ocasiones deberemos separar más el mango del cristal hasta que éste quede prácticamente horizontal respecto al suelo. También variará la manera de coger el limpiacristales cuando se trate de la parte izquierda o derecha del cristal. Esto es debido a la necesidad de ejercer más presión cuando trabajamos junto a los marcos. Por ejemplo, en este lado presionaremos la guía con el pulgar, mientras que en este otro lo haremos con el dedo índice. En algunos casos deberemos recurrir a un secado parcial. Esto es, utilizando solo las puntas de la goma para secar restos de agua junto a los marcos. Cuando utilicemos la regleta en sentido transversal, la parte del labio que queda arriba debe avanzar siempre más adelantada que la parte inferior. De lo contrario, nos producirá una línea de agua en la parte ya limpia del cristal. El método del abanico Es quizás el método más empleado por los profesionales del sector. La clave está en no despegar la goma del cristal en ningún momento y en no retroceder con la regleta. El único problema puede residir en hacerlo demasiado despacio. Veamos una demostración. Términos y conceptos Zona neutra Es la zona donde podemos contactar el labio de goma ya seco con el cristal. Es la zona donde podemos contactar el labio de goma ya seco con el labio de goma. Distancia base Es la distancia entre la base del mango y el cristal. Cuando estamos secando a través del cristal, la distancia de base es mayor. Se reduce junto a la velocidad de desplazamiento cuando nos disponemos a hacer el giro y vuelve a aumentar al acabar este. Demasiado cerca o demasiado lejos del cristal. Supondrá más dificultad para que el secado sea uniforme. Ángulo de la regleta Es el ángulo que forma el labio de goma respecto al horizontal del suelo. Es importante observar este ángulo cuando avanzamos de manera transversal en los cristales. Cuando nos acercamos a las esquinas, el ángulo debe ser aproximadamente de 45 grados o menor respecto a la parte superior. Movimiento de manos y brazos El movimiento fundamental lo encontramos en el giro de muñeca. Este debe de ser fluido y continuado cuando nos acercamos a la zona de giro. La otra cosa que debemos tener en cuenta es la posición de los dedos en la regleta. Por lo general, estos deben estar como se muestra en la imagen. Con el dedo purgar y el índice formando ángulo en la parte superior. Cuando procedemos a realizar el giro en la parte derecha, se suele retirar el dedo índice para asir mejor el mango. Otro concepto a tener en cuenta es el de la presión de la goma con el cristal. Junto a los marcos, es necesario ejercer una mayor presión, para lo que utilizaremos los dedos índice y pulgar para presionar según sea la parte izquierda o derecha del cristal. En cuanto a la posición del codo, podemos decir que como norma habitual, hace un ángulo de 90 grados. El brazo se extiende cuando nos aproximamos al marco para volver a formar el ángulo de 90 grados una vez realizado el giro. Un error frecuente entre los principiantes es el de mantener el brazo extendido una vez realizado el giro, como vemos en la imagen. Para evitarlo, acérquese usted hacia el marco como le mostramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!